...a repetir los argumentos de por qué se resolvió así. Con lo cual, aparece la cultura de la ciudad como fuente de derechos de estudios, como el Tribunal de Inferiores, que le guiarse por este criterio, porque si no, porque no están obligados a hacerlo, cuando llegue en apelación el caso, el Tribunal de Justicia va a revocar la sentencia. Entonces, hay un sistema que simplemente se lo menciono como información, porque la situación en Santa Fe, por ejemplo, va a cambiar a raíz de la reforma del Fuego Procesal Final de Santa Fe. Pero acá en Santa Fe se planteaba un problema cuando los tribunales resolvían de forma contra de la justicia. O sea, alguien sostenía una cosa y el otro tribunal sostenía lo contrario. Entonces, hay una ley de Santa Fe que permite convocar lo que se llama Tribunal Pleno. O sea, se convoca a los miembros de la Cámara de Relación de toda la provincia y reunidos todos, deciden un criterio a seguir. Y ese criterio a seguir tiene vigencia. Y los jueces inferiores, en Santa Fe, tienen que aceptar. Este tema del Tribunal Pleno y la obligatoriedad de la imprudencia plenaria es motivo de incumplación por seres constitucionales, por los estériles que se tienen. Porque el Tribunal está creando derechos. Su perfecto de interpretar está creando derechos. O sea, la norma, que es la norma individualizada de la sentencia, se tiene que aplicar en general a todos los casos que presenten las mismas características. Bueno, quiero hacer una mención, porque es importante, incluso los programas y las comunidades los piden, que haga la analogía. Los que han estudiado ya la instrucción de derechos, la instrucción de derechos civil 1, saben que en materia de derechos civil, el gobierno civil permite acudir, cuando no hay una ley expresa, a lo que dispone de leyes análogas. En materia penal, esto no puede ocurrir. La analogía está velada en materia penal. Si no está expresamente previsto el caso, el juez tiene que absorber. En alguna obra, ustedes pueden encontrar una referencia histórica que muestra cómo funcionar. Hace unos cuantos años, ya sancionado el juez penal, apareció una banda que se llamaban Los Caballeros de la Noche. Los Caballeros de la Noche. Y estos Caballeros de la Noche, lo que hacían era, no eran los colectivos, por supuesto, que iban a los cementerios y sustraían los cadáveres, que preferecían las familias alineradas. Entonces, se llevaban el cajón con el cadáver y pedían los familiares que pagaran para rescatar el cadáver. Es una especie de extorsión. Bueno, cuando se investigó el asunto y se descubrió los caballeros de la Noche, lo pudieron juzgar solamente por los delitos que hubiesen podido cometer cuando sustraer el cadáver. Se les podía romper la lápida, pero no había ninguna disposición penal que contemplar el delito de sustraer el cadáver. El cadáver no era una esposa. Entonces, no fue lo de gusto. Hasta que, en la conclusión, esto era un acto que merecía sanción, se modificó la ley penal, se agregó una cláusula que contempla esta acción como punida. Pero recién para casos futuros, no podían juzgarse el caso pasado. Otro ejemplo. En el recuerdo penal, en los delitos contra la seguridad pública, hay uno que se refiere al arrojar objetos contundentes contra un tren o tranvía en marcha. O sea, el individuo que va a hacer un ladril contra un tren o por un tranvía en marcha, comete el delito que no se puede esperar. Para tener idea, el delito de un tren, todo un modo menor, no pienso de dudas, se sitúa un poco en la escuela castilla, lamentablemente, pero sabemos que es un tren. La duda podría ser el subterráneo de Buenos Aires, es un tren. El metropolitano de Nueva York, que sale en algún momento de su superficie, el metro de París, que en algún momento sale de su superficie, es un tren. No sería una expresión analógica de decir que son un tren, porque en realidad todo son tren, el que circula con la superficie, el que circula bajo la superficie, el que circula con la superficie, porque para que ese tren se le quiera dar sobre vías, y tanto el tren tradicional como el subterráneo, el elevado, se incluye sobre vías. Pero lo que no puede, lo que no puede aceptarse es que se explique el mismo tipo penal para el que arroja un objeto contundente o un ladrillo contra un colectivo en marcha, un ómnibus en marcha. Porque el Código dice C, o sea, el día en marcha. Para abarcar las mismas hipótesis, en un momento se modificó el Código Penal y se dice que arrojaste un objeto contundente contra un medio de transporte colectivo y pasajero en marcha. Entonces, ahí podría abarcar a todos, abarcar también al colectivo, ¿no? Bueno, faltaría una mención a los Mísicos Generales del Derecho que ya quizás sepan que no hay mucha coincidencia sobre qué son los Mísicos Generales y dónde está el Código Generales del Derecho. Para mí, la forma de entender el asunto es que los principios generales del Derecho se tienen que traer de la Constitución. O sea, los principios son del Derecho del Derecho o del Derecho constitucional que también recepta obviamente los principios del Derecho natural porque no habría no creo ningún Derecho natural que no esté concentrado en la Constitución de la Constitución natural de la Constitución. Estos principios generales del Derecho no pueden generar Derecho penal en el sentido de generar infracciones penales. Pueden tener importancia para no obrar en el sentido contrario de la libertad sino favor de la libertad. Podría haber interpretaciones que en orden a lo que dice la Constitución deben la aplicación de algún precepto penal que no coincida con lo que la Constitución dice. Bueno, yo creo que está más o menos cubierto el efecto de la fuente de conocimiento y la fuente de producción de derechos de la Constitución. Con lo cual termina entonces esta parte de la clave.